Una camioneta de la Guardia Nacional fue embestida en León, Guanajuato, en el cruce de Vicente Baltierra y Miguel Hidalgo. La camioneta transportaba a cuatro elementos en la batea y a raíz del impacto, uno de los uniformados salió disparado hasta la esquina contraria. El elemento tuvo que ser trasladado a un hospital a causa de sus lesiones. El incidente captado en video ocurrió el lunes 25 de septiembre, pero las imágenes fueron recientemente divulgadas por la Secretaría de Seguridad Pública de León. Aunque se puede apreciar que el vehículo de la Guardia Nacional se pase el semáforo rojo, también se alcanza a ver que las luces de la torreta están activadas, por lo que tendría derecho de pasos y la sirena también estaba funcionando. ¡Suscríbete al canal!